Cuando baja el sol, esa soledad, regresa otra vez a mi vida, pintando mi mundo, te diste. En una cantina tengo mi lugar, una mesa para dos, en un rincón donde paso pensando que te perdí. Las noches paso así, en ese rincón bajo la luz de la luna, y cuando pierdas tus amores, hay campo aquí para dolores, y sueños rotos que están entre las vigas de la luz de la luna. Pienso en dos amantes contentos y fiel, y cierro mis ojos y te puedo ver en las sombras del humo que llena el salón. No sé cuántas veces me senté a llorar, o cuántas mentiras he mentido a mi pobre corazón. Que tú vas a volver, oh, pero yo seré bien, en este rincón con la luz de la luna. Y cuando pierdas tus amores, hay campo aquí para dolores, y sueños rotos que están entre las ligas de la luz de la luna. Los tragos se aumentan con cada canción, las tristes palabras dicen que yo pienso, Oh, esto dentro de mí, nunca tendrá fin, oh, pero yo seré bien, en este rincón bajo la luz de la luna. Y cuando pierdas tus amores, hay campo aquí para dolores, y sueños rotos que están entre las ligas de la luz de la luna. Y sueños rotos que están entre las ligas de la luz de la luna. Mis sueños rotos que están entre las ligas de la luz de la luna. Me lospetples y amores rotos que están entre las ligas de la luz de la luna. Y si tú vas a volver, oh, pero yo seré bien, en este rincón, como puedes llevar, va a la luz de la luz de la luna. Y si tú vas a volver, oh, pero yo seré bien, ahora lo sé. Gracias por ver el video.